Los zapatos de mi hermano Las botas de mi padre No me quites la pelota La pelota desde mi casa ¿Quién ha llamado la novia del diablo? El chico que viste sentado en el bar No pares, no pares Que pierda esta pelota No pares, no pares Que pierda esta pelota Si quieres estar tarde Nos juntamos en el parque Nos desempiados y empeñados A hacer arde No pares Y empeñados a hacer arde No pares Y empeñados a hacer arde No pares No pares No pares No pares No pares Se va, se va, se fue Se va, se fue No pares, no pares Que pierda esta pelota No pares, no pares Que pierda esta pelota Dime lo que haces cuando sales De tu casa si te caes De el tejado se me cae la pelota No pares, no pares Que pierda esta pelota No pares, no pares No pares Que pierda esta pelota No pares Que pierda esta pelota Yesen